Autoridades de la Secretaría del Trabajo anunciaron que con la nueva ley de inspección laboral ya se están aplicando las primeras sanciones a empresas que han incumplido con derechos de los trabajadores. Es importante, llevamos alrededor de 2.300 inspecciones laborales con la nueva ley de inspección. Esas 2.300 inspecciones están tirando una serie de multas, otras están llegando a procesos conciliatorios. Lo cierto es que una vez que la multa está fija, el patrono tiene 10 días donde puede conciliar. Ya hay alrededor casi de 64 primeras conciliaciones, creemos que muchas de las empresas van a terminar conciliando. Y bueno, acordémonos que los procesos más fuertes vienen ahorita casualmente con el decimocuarto mes de salario, que es donde hay más incumplimiento y es donde efectivamente se va a aplicar todavía más la ley, igual que la mayoría de denuncias se dan por cumplimiento del salario mínimo. Además aseguró que ya no habrá más despidos en las instituciones públicas, por considerar que ya tienen el personal idóneo para su funcionamiento. De las prestaciones de los diferentes empleados públicos, el dinero ha sido consignado, sobre todo en el caso de la ENE y el DUTEL, y ya los que se les cancelaron, ya se terminó su relación laboral, y hay unos que empezaron juicio y eso ya se va a terminar en la corte. Para este año creemos que ya los procesos de reforma del Estado no van a seguir siendo aplicados, ya la gran mayoría de las instituciones que tienen que pasar por un mecanismo de esta naturaleza se han pasado, y bueno, y eso significa que las instituciones ya tienen un personal adecuado para poder ejercer sus labores. Los dirigentes obreros anunciaron que con la nueva ley laboral ya no seguirán existiendo los abusos que por décadas venían cometiendo algunas empresas con sus empleados. Mire, esa ley es interesante analizarla, desde mi punto de vista es un avance bien importante que va orientado al sector laboral. Esto no es producto de la casualidad, se da en el marco de denuncias de violaciones de derechos a trabajadores agrícolas, bananeros, en el marco del Tratado de Libre Comercio. En esta nueva ley de inspección laboral, la misma embajada americana ha tenido un protagonismo bastante importante. En años anteriores, cuando el trabajador denunciaba a la empresa o al patrono, lo que se procedía era despedirlo, pero ahora el empleador puede realizar la denuncia de forma anónima a través de la página www.trabajo.gov.hn. Esta nueva ordenanza fue especificada y aprobada desde el año anterior en el marco del Día del Trabajo, propuesta por el presidente Juan Orlando Hernández y aprobada por el Congreso Nacional, por lo que se le dará el total cumplimiento. Para Televisión Nacional de Honduras, Donaldo Larios.